Escucha el sonido Tu Dios abre los ojos y vive confiada sintiendo intenso el amor Descubre presente su fuerza en tu vida impulsando tu corazón Pasea descalza la tierra sagrada vivía con pasión Vuela confiada, atraviesa huracanes contigo está tu Señor Abre los ojos y vive confiada sintiendo intenso el amor Descubre presente su fuerza en tu vida impulsando tu corazón Crea caminos, expresa tus sueños, resiste frente al dolor Respira profunda la vida te espera a tu lado está tu Señor Abre los ojos y vive confiada sintiendo intenso el amor Descubre presente su fuerza en tu vida impulsando tu corazón Escucha el sonido que nace del alma atiende al canto de Dios Algunos sonidos, expresa tus sueños, expresa tus sueños, extro sonido yfäh Michel Marian claras